Siempre quería, la verdad que sí quería, pero lo que más quería eran los 3 puntos, al final se logran y se fue contento por el gol. Oigan, como que usted sabía, a mitad de semana en una conferencia dijo, prometo habernos adelantado y por qué no un gol en el Nacional, que tanto ha faltado en eso. Sí, sí, bueno, realmente creo que, yo sé que vienen trabajando bien los partidos de los partidos, pero bueno, contento por los resultados de estos 3 partidos, pero bien, sacaron 7 puntos de 9, son positivos a lo que queremos y yo estoy muy contento por mi trabajo. ¿Se te ha ganado la clasificación también? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, creo que estamos por buen camino, es un gran paso lo que hemos dado hoy, pero no es un gran grupo de clasificados, igual nos pasó la intención pasada, que estamos bastante bien, de que ya nos confiamos, algo pasó y ya nos fue, así que esperemos un gran paso hasta hoy. ¿Cómo partidos clave? Como los 2 de septiembre, ¿cuántos científicos de la clasificación? Totalmente que somos de clasificación, si ganamos los 2 llegamos a 10 puntos, estamos prácticamente... ¿Desde lo que se siente? ¿De qué se siente que no ganó la clasificación? Sí, bueno, hemos esperado por eso, tal vez para los adicionados que tienen su revanche, igual que nosotros, estamos a esos 3 puntos, así que va a ser un partido de la clasificación. Y sabemos que no hemos dejado puntos en casa, es muy importante, así que cuando Estados Unidos hacemos un momento, ¿qué es su plaza? ¿Cuánto peso se quita encima, Ryan? Con toda sinceridad, ¿cuánta presión se saca de encima? No con el gol, con el partido que hizo usted hoy. No, 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 la verdad que yo sé cosas que nada más por ahí a veces se quieren más de uno y ellos también quieren más de uno, así que les agradezco a todos los que me han apoyado y agradecer a mis compañeros que siempre me han respaldado. Mejorar, por eso, estamos dejando un espacio que necesitamos tomar la iniciativa arriba del campo, adelantando líneas, creo que logramos buenas combinaciones al segundo tiempo y finalmente después de la distinción, nos hemos ganado mucha confianza. Sí, sí, sí. ¿Trae un punto que el técnico lo adelantó o que Ryan no le sabe preguntar lo que él quería en partidas anteriores? ¿Y dónde usted piensa más el área? Vamos a decir las dos cosas, él sí quiere que yo esté muy difícil más el área, pero también él le gusta que haga un poquito a tener la pelota, así que yo creo que eso depende más de mí, tal vez. Ese día que me terminamos de sacar un poquito estaba, lo vi en un video, así que ahorita me parece de acomodarme entre bajar un poquito y estar bien acá. ¿Cómo está la defensiva? No, 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 no. ¿Qué pasa? Y aparte, este, sabemos de que en casa normalmente vamos a anotar, y ha pasado todos los partidos contra jamás que anotamos contra empresas anotamos, así que de ese punto vamos a anotar. Ryan, explícale el gol a la gente, que no sé si lo tenía planeado con la lluvia, si le quedaba un tiro libre, tirar los rasos, fue en el momento, vio el espacio. Normalmente, si le quedaba un tiro libre a la barrera, pero aprovechando las condiciones de la cancha, que estaba empujada, y que era un ángulo un poquito, pues salido, sabíamos que había mucha gente en el área, que el portero tenía poca de cigarrillo, así que decidí pegarle duro el palo del portero, que se dicha el balón posible. Ryan, ¿se queda en Costa Rica con la pretemporada? Tiene que viajar a Inglaterra, ¿cómo es su situación? No, por el momento, descansar, un par de semanas, tal vez, de descanso. Creo que no voy al acompadador, entonces, me voy a puchar para descansar bien, tomar unas buenas vacaciones, y iniciar la fenomenal. Ah, ¿de qué viajar o qué hay aquí? Eh, tengo entendido que espero que lleguen aquí, entonces, pero igual tengo que llegar aquí a Inglaterra. Bien, listo.